Tenemos llamada telefónica, es de una persona que me voy a permitir transmitir porque está haciendo un llamado a sus familiares. Bueno, buenos días. Buenos días, señor Héctor. Sí, a sus órdenes. Buenos días, señor. Señor, quiero pedirle de favor de que si me manda una felicitación. Claro. Cumplo 88 años. Muchas felicidades. Gracias, señor. Quiero pedirle también una canción, Gracias a la Vida. Pero me decía usted que quería enviar un mensaje a sus familiares para que la tomen en cuenta y la recuerden. Sí, es que no viven conmigo, son cinco hijos. ¿Y cuánto hace que no sabe de ellos? No, sí sé de ellos. Sí sé de ellos, pero también quiero la canción. No, pero los hijos. Ah, ¿cómo? Sus hijos. ¿Por qué quiere hacerles un llamado? No, sí. Porque yo creo que no recuerdan. Los veo seguido por aquí. Uno está en México, uno está en Guatemala y los otros están. Uno nada más está aquí. Ah, muy bien, entonces voy a dar lectura a sus nombres para hacerles ese llamado que usted desea. Sí, gracias. Buenos días. Buenos días, hasta luego. Hasta luego. Yo pensé que ella quería hacer ese llamado. Tiene 88 años, esta amiga nuestra. Dice que está solita y quiere que sus hijos le llamen. Socorro, Rosa María, Antonio, Elizabeth y Mario. Y que como hoy es su cumpleaños. Que no se les vaya a olvidar que se tomen unos minutos para acompañarla o por lo menos para hablar con ella y decirle que la tienen en su pensamiento y en su corazón. Bueno, llegaremos a los 88, alguno de nosotros, y estaremos en las mismas condiciones de tener que recordar a los hijos que es cumpleaños y que nos hace falta su muestra de cariño, de recuerdo, de respeto. Pues a veces no necesitas llegar a esa edad. A veces se les olvida antes. ¿Qué podrá hacerse? Porque si tuvieras una fortuna enorme, les dirías, de alguna manera, una condición para que recibieran parte de tu herencia. Pero cuando no se tiene nada más que recuerdos y vivencias. Yo creo que a esa edad ella merece recordarlo y hacer, si no se recuerdan sus hijos, ella recordarlo y hacer un gran festejo para ella, porque llegar a esa edad no es fácil. ¿Ella sola? Sí, el festejo puede ser espiritual, el festejo puede ser visitando una comunidad pequeña de vecinos. Entonces, que se olvide de los hijos. No. Bueno, pónganse de acuerdo. Estaban hablando de los hijos y salieron con otra cosa. No, no, no. Ella tiene derecho a recibir el cariño, la atención de sus hijos. No, no, no. Nada de que solita y que compre su pastel y que apague las bolitas. No, 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 no. No, no, no se refiere, creo, la chica electrónica a eso. No, no me refiero a que esté sola. Sino que para mí puede ser un festejo ir a mi iglesia con mi religión y estar ahí en paz, en meditación. Y ese es un festejo. No, al fin y al cabo, es un gusto, es un goce. Pero no es un falso consuelo. Claro. Sí, sí. Porque finalmente tú quieres ver la extensión de ti ya en un tramo que es muy importante de tu vida, ver sus miradas, ver a tus nietos, ver el escándalo, ver, no importa, que lleguen hasta las nueras que no quieres, pero bueno, que lleguen y aceptar a todos ahí en la casa. Esa, eso, porque al final los demás, pues sí, gente conocida, pero son extraños, lejanos. Tienen mucho que hacer. No. Tienen mucho en qué dedicar su tiempo y su dinero y su estancia en cierto lugar. No puedes esperar que siempre respondan como algunas familias que están muy unidas, si pueden realizar esa reunión. No, yo creo que no. Voy a empezar a tener hijos y les aviso, pero no va por ahí. Están perdonándole a los hijos una... Una ingratitud, una infamia. Sí, yo iba a decir otra palabra. Pero yo creo que un error es pretender una felicidad que dependa de otras personas. Pues claro. La felicidad depende de uno mismo nada más. Sí, tienes razón y me uno a tu idea. Además también, para oírla como la escuchamos, como habla, como se expresa que está muy bien. La señora debe de estar rodeada de cosas buenas, o sea, debe de estar no carente de nada también. Y eso cuenta mucho. Pero ese bienestar material no es lo importante, sino tener la conciencia en paz y estar en paz con su fe. Nadie habló de lo material. Pero miren, vamos a acabar rápido con esto. Si estuviera a gusto con ella, no hablaría para decirle, por favor, échenles un grito a mis ingratos hijos. Hijos. Hijos que no me hablan, que no se acuerdan de mí, porque además no es uno. Son cinco. Son cinco. Hijo, poca cosa. Y mujeres, que creo que son como más apegadas, en teoría. Entonces, no, no, ahí ya hay una desazón, una falta de algo. No es cierto que tiene todo. No, fíjate que no es ni de mujeres ni de hombres. Puede haber hombres muy apegados a la mamá, al papá, o sea, no es de género, ¿no? Y también, este, ¿cómo se llama? No es tanto de que tú les vayas a dejar una herencia o algo. Hay cariño que lo siembras o no lo siembras. Simplemente apego que lo cultivas o no lo cultivas. No sabemos si la señora en otros tiempos tuvo esa cercanía con los hijos, de también ella estar al pendiente de sus actividades, de qué hacían, o cómo fue ella con sus papás, porque también es otra cosa. El ejemplo arrastra. Ahora, si tú acostumbras visitar a tus papás, que haya esa cercanía, muy posiblemente tus hijos también repitan eso, si tú lo has mostrado. Y si no, pues bueno, es el riesgo, ¿no? A ver qué pasa. Pero eso es una tragedia. Esperar que mis papás me hayan tratado bien y entonces yo responder a eso. No, porque no entiendo sus motivaciones. A lo mejor tuvieron que trabajar mucho, a lo mejor se peleaban entre ellos, a lo mejor vivieron una situación difícil. No, uno como hijo debería de repartir el cariño porque sí. Es que no puede estar el cariño a cambio de nada. Exacto. Aunque hay quien lo da, los Rockefeller y muchos hay, se me sientan a comer todo, si no, no les doy herencia, ¿no? Sí. Y ahí van todos los hijos y se sientan a comer, porque si no, no. Entonces no va por ahí. Aunque también funciona y es uno de los mejores métodos que se aplican. Pero eso no es cariño, ¿eh? Eso es lo compras. Sí, es cariño porque vas a recibir. Claro. Eso es interés. Pero no por la persona. Eso es conveniencia. Total, ya aquí arreglamos. El mundo. Nuestro futuro. El nuestro. Cuando lleguemos a la edad de nuestra amiga, 88. 88 años. Estoy solita. Quiero que mis hijos me llamen y luego los enumera. 47 años en Chicago, Jenny Alanilla. En Progreso de Obregón, Estado de Hidalgo, viven mis papás, Juan Manuel Alanilla, de 67 años, y Alejandrina Torres, de 65 años. Les envío muchos saludos. Ellos los escuchan diario y siempre me platican de su programa. Francisco Osorio. A ver, a mí denme el número. Pero yo le llamo a la señora que quiere que la felicite. No, no es lo mismo. No, no se trata de eso. No. Ella hace un llamado a sus propios hijos. Y es que de veras, ese es el temor que comentábamos aquí, que si se va uno volviendo invisible. Ese. Sara, Sara. Uy, don Héctor. Señor, usted está re bien. Ya quisiera llegar a su edad en esas condiciones. Pues cuídese. Rosario Moreno. Al menos uno de sus cinco hijos estuviera con ella. Por eso digo que no es buena la señora. Pues no, no es una opinión fundada en experiencias de vida. No. Y no son buenos los hijos, por más mala que fuera la señora. Ahí están, crecieron, se pudieron casar. Sí, no estamos hablando de las cualidades de la mujer, sino de los hijos. De Iztapalapa. Teresa García Hernández, 80 años. Referente a lo que comentan de los hijos. Tengo una hija de 50 años y ella no me quiere. Tampoco mi yerno de 55, ni mi nuera. Mi hija dice que tengo todos los defectos. Yo no les pido nada, ni ellos me dan nada. Tengo 40 años de viuda y vivo con mis nietos para no sentirme sola. Mi hija nada más viene a verme para decirme que soy una chismosa mentirosa. Pues yo la felicito a usted por su sabiduría. Por escuchar esos insultos y no darles la importancia que en otras personas puede causar un efecto desastroso. Así que, a oídos, ¿cómo dice a palabras? Necias, oídos sordos. Gloria Rodríguez, Almanza de 84 años. En Gautita Nizcali. Ya les he hablado antes porque me siento muy mal, muy deprimida. Hace siete meses falleció uno de mis hijos. Tenía 63 años. Y él era el que más me veía. Tengo otro que vive en Querétaro de 45 años. Y aquí vivo con uno de 40. Pero apenas si lo veo. Se va a las seis de la mañana y regresa a las diez de la noche. Nada más se asoma a ver si todavía respiro. Y yo me siento muy mal. No nada más emocionalmente. Últimamente también me siento mal físicamente. No sé qué hacer. Hablé con Héctor hace siete meses que falleció mi hijo. Para mí, ustedes son mi única compañía. Y les recomendamos que la depresión hace que funcione mal su físico. Entonces, no tardan en aparecer males que se acentúan mientras usted se suma más profundamente en su tristeza. Eso se llama depresión. Al principio es manejable. Pero después es una losa pesadísima. Póngase a hacer algo. Busque amistades. Actividad y amistades. O unirse a un grupo religioso cualquiera que esté cerca de usted. Eso es bueno para sentirse menos solitario. Y para tener la resignación de haber perdido a un ser muy cercano. Y eso le va a ayudar a no ver negativamente la conducta de su hijo. Su hijo trabaja. Es el que provee. El que lleva lo necesario al hogar. Y trabajar no es fácil. No sé. A lo mejor es la distancia. A lo mejor es lo intenso de la labor que desempeña. Pero usted lo ve por ese lado negativo precisamente por la depresión. Se va todo el día. Pues sí, está en edad de trabajar y de llevar lo necesario al hogar. Así que necesita atenderse. Necesita salir. Olvidarse poco a poco de lo difícil que fue la pérdida de su hijo. Y recordar los buenos momentos. Lo tuvo. Lo disfrutó. Recuerde todo eso bueno. Buen día.